Mi nombre es Eric Alcántar de Sumitomo Drive Technologies. Voy a mostrar cómo poner en marcha un variador P2 de Invertec usando el teclado en pantalla o señales externas. Para configurar el variador hay que ingresar al menú de configuración utilizando el botón de navegación. Se presiona por más de dos segundos y entramos al menú de configuración del variador. Para desplazarse entre los parámetros se utilizan las flechas arriba o hacia abajo. Si queremos configurar uno de los parámetros se presiona una vez al botón de navegación y podemos modificar el valor del parámetro con las flechas hacia arriba o hacia abajo. Para confirmar el cambio se presiona el botón de navegación una vez y si quiero salir del menú de configuración presiono de nuevo el botón de navegación por más de dos segundos. Los parámetros uno y dos del grupo uno definen los límites de velocidad a los cuales va a correr el motor. El parámetro uno es el límite máximo de velocidad en mi aplicación lo voy a dejar en 60 Hz. El parámetro dos es el límite mínimo de velocidad y en mi aplicación lo voy a dejar en 0 Hz. Los parámetros tres y cuatro del grupo uno definen la rampa de aceleración y de frenado para el motor. El parámetro tres es la aceleración del motor. En mi aplicación lo voy a dejar en dos segundos. El parámetro cuatro es la desaceleración del motor. En mi aplicación también lo voy a dejar en dos segundos. El parámetro cinco configura el comportamiento del frenado del motor. En mi aplicación voy a utilizar el valor por defecto que es el frenado con rampa de desaceleración siendo este la configuración más común. El parámetro seis es la optimización de energía del variador. Estos se utilizan en aplicaciones de carga ligera por lo general aplicaciones de bombeo, ventiladores y compresores. El parámetro siete del grupo uno configura el voltaje de alimentación del motor. Este viene en su placa de datos. Para mi aplicación voy a configurar 230 volts de corriente alterna. El parámetro ocho del grupo uno configura la corriente nominal que consume el motor. Este viene en su placa de datos. En mi aplicación voy a configurar 1.2 amperes de consumo. El parámetro nueve del grupo uno es la frecuencia nominal del motor. Esta viene en su placa de datos. En mi aplicación voy a configurar 60 hertz para la frecuencia nominal del motor. El parámetro diez del grupo uno configura la velocidad nominal del motor. Esto viene en su placa de datos. Si no se configura este parámetro la velocidad en el variador es expresada en hertz. Pero si se configura la velocidad se expresa en RPM. En mi aplicación el motor tiene una velocidad nominal de 1710 RPM. El parámetro once del grupo uno es un refuerzo en el par. Este se utiliza en aplicaciones donde se arranca a bajas frecuencias pero existe una alta inercia. En mi aplicación lo voy a dejar con el valor por defecto que se puede configurar hasta un 25%. El parámetro dos se define desde dónde se va a controlar el variador. Voy a configurarlo para controlar desde las teclas embebidas en la pantalla. Para esto utilizo en el parámetro doce del grupo uno el valor número dos. A partir de aquí solo hay que asegurarse que la terminal del enable esté cableada. Entonces puedo arrancar el motor mediante el botón verde. Puedo modificar su velocidad con las flechas de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Puedo pararlo con el botón rojo y puedo modificar el sentido de giro presionando nuevamente el botón verde. Aquí tengo conectados dos selectores. Arranque, cambio de sentido de giro, un potenciómetro para dar una referencia de velocidad y un paro de emergencia. Voy a configurar el parámetro doce para utilizar las terminales. Esto es con el valor cero. Posteriormente, para poder hacer coincidir mi conexión con la función que le voy a dar al variador, necesito configurar el parámetro trece, que es el macro que define el conexionado en terminales. En mi caso, utilizaré el valor tres que coincide con las conexiones que tengo realizadas en mi variador. Voy a poner a correr al variador. Esto es arranque, cambio de sentido de giro, puedo modificar la velocidad del variador y utilizar el parámetro de emergencia. Para poner en marcha al variador P2 utilizando señales externas, configuraremos los mismos parámetros del grupo uno, únicamente modificando al parámetro doce. El parámetro catorce es el código de acceso para poder ver los grupos de parámetros del cero al cinco, donde hay configuraciones especiales y extendidas para funciones especiales. Por defecto, el código de acceso es 101, pero este código se puede cambiar.